Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un momentito del tema de la season que viene, la season 2, y de qué clase o qué personaje escogería yo y en base a qué. Acabamos de leernos todas las notas del parche, acabamos de leer todos los buffos y demás. En general, mi sensación después de leer todos los buffos y demás es que el druida va a estar muy tanque, es un personaje que va a ser lo suficientemente tanque como para poder meterse en sigilos de nivel muy alto. A la hora de matar, creo que va a ser muy versátil. Vas a poder matar tanto con la build de tanqueo, como con builds de oso, como con builds de lobo, que tienen pinta de estar estúpidamente bien. Valuarte tiene pinta de que te va a llevar prácticamente a in-game. Pero druida, desde mi punto de vista, tiene una pequeña carencia y es que este parche está muy enfocado a los bosses. Yo creo que en este parche vamos a dedicarnos a posear como campeones y vamos a hacer, por ejemplo, Echos de Barçan, un huevo, Grigores, un huevo, Lord Theer, un huevo, Beasting the Ice, un huevo, y vamos a necesitar algo que sea capaz de matar a Durier y al Eko de Lili. Yo en esta liga me plantearía la posibilidad de hacerme un personaje que sea muy bueno, single target. En ese sentido, creo que de los mejores personajes que hay ahora mismo en el juego para eso es el mago, porque la versión de Ventisca puede meter tantísimo control de masas que una vez que el bicho entra en control de masas lo guansoteas. No sé hasta qué punto, porque no ha habido reducción al control de masas a los enemigos, no sé hasta qué punto se pueden alcanzar los números que hacen que literalmente se pueda guansotear con Ventisca a los enemigos. A priori, el nerfeo que ha recibido, porque en esta liga tenemos un handicap, tenemos un problema, y es que se ha nerfeado la interacción entre daño vulnerable y daño crítico. Pero como se aumenta tanto el daño elemental y el daño de otros tipos, a priori debería ser posible stackear. Dicho eso, ¿cómo orientaría yo el hecho de elegir un personaje u otro esta temporada? Yo elegiría, para entrar a estos bosses, para entrar al Eko de Barçan, vas a tener que hacer susurros, unos cuantos, porque cada susurro te va a dar una serie de órganos y cuando los juntas todos puedes craftearte la entrada al Eko de Barçan. Vas a tener que hacer mareas de sangre para conseguir las, no me acuerdo cómo se llama, de cenizas reforzadas o algo así, que son las partes con las que montas la key de Grigore. Vas a tener que estar haciendo sigilos para conseguir las piezas para castear la bestia de Beast of the Ice. En cierto modo, vas a tener un recorrido para farmear las keys, y creo que lo que necesitaríamos sería una build que haga speed mapping, una build que sea capaz de cerrar sigilos muy rápido, para que a lo mejor en 3 minutos te esté cerrando un sigilo, o te hagas los susurros a toda hostia. Lo que yo creo que deberíamos enfocar es, por una parte, a algo que mapee muy deprisa, que se mueva muy deprisa y que mate en área muy deprisa. En ese sentido yo creo que hay dos claros vencedores por encima de todo lo demás, que son el rogue, con toda la movilidad que tiene el rogue, que es brutísimo. Casi cualquier build de rogue la estamos enfocando de tal manera que te está dando dos saltos, la estás enfocando, mira, doble dash, doble dash. Casi cualquier build de rogue la estás enfocando a un huevo de movilidad, más tu evade, tienes un montón de movilidad. Y en ese sentido yo creo que el rogue mapearía muy bien. El otro que creo que puede estar a la altura es el druida, porque al druida le han hecho un cambio que hace que prácticamente puedas ir permanentemente en ulti, y la ulti te da un huevo de bufos. Entonces puedes hacer que él tiene menos daño, eso es cierto, su escalado es más bajo, pero te puedes hacer un druida basado en lobo con eralozander, con tormenta rayos me parece que es el nombre, y básicamente ese druida aparte tiene una velocidad de movimiento absurdamente alta, muy bestia, tienes incluso un poder legendario nuevo, que hace que ganes un 20% de daño si no te han herido, si has estado saludable. Y creo que tienes un poder de estos de sangre que también tiene un montón de velocidad de movimiento, entonces si lo combinas todo tienes un druida con un daño muy bestia, capaz de hacer sigilos y casi cualquier cosa muy deprisa, porque se mueve y porque su limpieza es muy alta. Entonces a la hora de hacer sigilos y hell tight y mareas de sangre, el druida va a ser rapidísimo. El rogue por su velocidad de movimiento y el druida por su AOE, por su limpieza. Dicho eso, tienes dos personajes que en mi opinión destacan por encima de todos los demás. Creo que quizá el negro no va a tener esa limpieza tan cómoda, ni con lanza, ni con minion, ni con nada, es más lento a la hora de moverse y limpiar. Por muy fuerte que lo puedas encontrar, creo que va a ser más lento, incluso con infinimis, que sería quizá el hábil más rápido y con más AOE sería más lento que estos dos. Creo que al mago, el mago no va mal, el mago no pinta mal, pero el mago nunca se ha destacado por ser tanque, entonces el hecho de que continuamente te estén matando puede sufrir. Creo que puede sufrir. Y el bárbaro en general es demasiado singletario. De la AOE que tiene, no me parece que pueda competir con estos dos. Dicho eso, parece que habría dos claras opciones para elegir esta liga, que están especialmente fuertes, que son el druida y el roe. Una vez que eso está claro, creo que esta temporada se va a dividir en dos partes. La primera parte es el farmeo de Keyes, que es para lo que creo que estos dos destacan, pero la segunda parte es matar Ubers, matar bosses. A la hora de matar bosses, el druida queda totalmente descartado, porque acaban de nerfear la versión de One Hit de Lacerar, creo que se llama, o desgarrar junto con Tornado, le acaban de nerfear, le han pegado una hostia, le han dicho que no puede hacer críticos de más de 200%, y el combo de daño crítico más daño vulnerable ha sido hiper nerfeado. Entonces, digamos que así como el druida mapea increíblemente bien, su daño single target no se haría con la misma build con la que mapeas, porque no aguanta, y su daño, aparte que tendréis que cambiar de build a la hora de bosear, seguramente no sería capaz de alcanzar los números que pueden alcanzar otras builds. ¿Quién sí mataría a los uber bosses muy bien, seguramente, y sería increíble? El necro, con la versión de minions, con el anillo de... Hostia, no me acuerdo cómo se llama el anillo. Con el anillo que te da un incremento de daño a los minions, tiene que ser increíble. Y el otro que creo que los puede matar muy bien aparte el necro es el mago, el mago con el mendel. Necro con mendel tiene que ser increíblemente bueno para single targets, y el mago con casi cualquier cosa de frío o con cualquier cosa de quemadura, tiene que ser increíblemente bueno. Además, si lo combinas con la baja de CDs que le acaban de regalar para poder tirarte el escudo de fuego y tener una vida extra, creo que el mago puede dar muy buenos números para uber bosses. Entonces, el mago no me parece que sea el más rápido para mapear, quizá con una versión de... Es que el problema que tiene el mago es que no me convence totalmente su nivel de tanqueo y de speed. Digamos que tiene ciertos condicionantes que no me convencen. Ahora hay que hacer números. Para mí el que sí que puede hacer los uber bosses de una forma increíblemente bien porque acaba de esquivar todos los nerfeos es el rogue, en el sentido de que el rogue tiene daño en el tiempo, el daño en el tiempo no le afectan los críticos, entonces el incremento de daño que tiene el rogue y su escalado va a hacer que si tú potencias lo suficientemente bien el daño en el tiempo con el daño vulnerable, creo que al eco de Lilith, a Verduriel o a quien sea, les va a pegar mucho, mucho, mucho daño. Y mete un huevo de Stagger con las trampas de forma pasiva. Salvo que sean personajes estúpidamente móviles, si son personajes mínimamente estáticos, el rogue mapea muy bien y el rogue bosea muy bien. Para mí, desde el primer vistazo al parche y sin haberme parado a pensarlo a largo plazo, creo que el rogue está por encima de todos esta temporada. Ahora, ¿que queréis jugar mago? Puede ser súper divertido el mago para hacer los single target y no es terrible a la hora de hacer el farmeo de las llaves. ¿Que queréis jugar Truida? Creo que el Truida va a ser muy, muy, muy bueno con el farmeo de las llaves y habrá que investigar un poquito qué tal el single target. Quizá para los bosses mediocres, tipo eco de Barça, el de Ace of Beasts, etcétera, esté bien, no esté roto, pero esté bien, pero para Duriel y para Over Lilith os va a dar problemas, debería dar problemas serios. Es muy tanque y seguramente pueda ponerse delante de ellos y tanquearle cosas, pero el no poder hacerles one shot va a ser una capa de dureza que no sé muy bien cómo va a superar el Druida o el Duriel. Que siempre me saldréis con pues Manolito, Uber mata a no sé quién. Sí, siempre hay alguien que lleva un equipo tan, tan, tan refinado que lo consigue, pero eso requiere una cantidad de horas que a lo mejor no tienes. A lo mejor no tienes las mismas horas que Manolito. Dicho eso, ¿qué pasa con el negro? Que no mapea mal, pero no es tan rápido como los que os he dicho. Sí bosea muy bien y al mago le pasa igual. Yo diría que ahora mismo para mí el tier ese sería el rogue, quizá el tier ese plus sería el rogue, el tier ese sería el druida, el tier A, o el siguiente tier, serían el mago y el negro por lo bien que van a hacer los single target y por lo casi bien que podrían mapear y para mí el bárbaro se quedaría el último. El bárbaro quizá tenga un desconocimiento muy bruto de él porque no he jugado el suficiente bárbaro como para haberme enamorado de él. Pero es que el bárbaro tiene un problema desde mi punto de vista y es que prácticamente cualquier cosa que juegues es lenta. Incluso si lo juegas a espinas, que son unas builds más rotas del juego para hacer casi cualquier cosa, solo tienes que correr y ellos se mueren, esa build en bosses no es buena. Te haces estúpidamente tanque, pero no matas. No de la manera de conocer cualquier otra cosa. Entonces a la hora de enfrentarte a single target te toca cambiarte a Jota, a Torbellino, te toca cambiarte a otras versiones de bárbaro que hacen que la de mapeo y la otra no se hablen. A la hora de mapear no puedes ir con Jota porque es muy lento, tendrías que ir con Torbellino. Y el escalado de Torbellino requiere que tengas una cantidad de equipo muy refinado que creo que no es apto. De modo que desde mi modesta opinión el bárbaro no puede competir ahora mismo con el resto por una razón muy sencilla. Creo que toda la penalización del bárbaro parte de una cosa muy básica. Y es que no tiene forma de generar recurso pasivo. El bárbaro tienes que llegar, hacer algo para generar recurso y entonces empezamos a hablar. Y eso hace que el bárbaro sea más lento. Desde mi modesta opinión y desde el conocimiento de que prácticamente no juega bárbaro, creo que es más lento que todos los demás. Ojalá me esté equivocando. Frodo, a tu salud. Yo opino que con el cambio que le han hecho a la armadura y a los elementales es el rogue y tengo que esperar a verlo porque me metían bastante. Te lo han metido evasión, ¿eh? Te lo han metido mucha evasión. Yo voy a jugar necro, que como va inteligencia las resistencias elementales se las regalan. Vale. Para dar un poquito de contexto, uno de los cambios que han hecho es un cambio de la resistencia que hace que la armadura ya no te aporta resistencias elementales. Por una parte tienes que subir las resistencias elementales directamente eligiendo resistencias elementales en ítems y por otra parte la armadura solo te va a dar tanqueo físico. Entonces, eso hace que determinados personajes como el rogue a la hora de escalar o de aguantar determinados tipos de daño el rogue nunca ha sido un personaje especialmente tanque. El rogue se basaba en evadir, escapar, moverse, en movilidad. Eso ya no está. Entonces, en cierta medida el rogue debería ser más glascano. Aún así, visto rogue, es capaz de meterse delante de Uberlind y tanquear algunas cosas. Vamos a ver hasta qué punto. Yo voy a probar el rogue de esta liga. Yo sé que voy a jugar el rogue de esta liga. Vamos a ver hasta qué punto escala. ¿Qué rogues tenemos que sean estúpidamente competentes? En mi modesta opinión. Tenemos el de la trampa de veneno que creo que es de lo mejorcito que hay. Tenemos el de Flurry que de hecho tiene un leveo muy cómodo. Tenemos también el de Pentrating Shot que no me termina de convencer pero durante el leveo por lo menos está bien. Y luego tenemos los de Twisted Blade. Cuando llegamos a Endgame el de Rapid Fire no está mal pero yo creo que básicamente es un tier un poquito más bajo. El de Twisted Blade es increíble la cantidad de daño que hace y combinado con la trampa de veneno porque la trampa de veneno mete un offback. Mete un derribo y eso activa un montón de stagger. Entonces cualquier bicho que te dé problemas y se resista lo staggeas y lo destrozas. Y ya tendríamos la versión de Uberlind que es esta de aquí la de Twisted Blade Uberlind que es lo que os digo. Se le mete un huevo de stagger y una vez que tiene un huevo de stagger le metes con Twisted Blade todo el daño del mundo con la imbuición y la haces polvo. Le metes una cantidad de daño bastante insultante. Entonces esta de aquí con la daga con el brazal y con la bota uff vale creo que solo tengo que decir uff y ya está. No le voy a dar muchas más vueltas. Creo que ha quedado claro mi point y ya a partir de aquí que cada uno opine lo que quiera. Antes de que llegue la temporada haré una prueba de leveo. Yo personalmente la voy a hacer con Rogue. No sé si la haré en grupo o en solitario pero tened en cuenta que la prueba de leveo que hagamos no va a ser igual en la temporada porque han metido en las notas del parche de hecho lo han dicho varias veces no sé si lo pueden encontrar Experience han metido varios cambios a la experiencia que creo que son muy relevantes y que no vamos a experimentar que es esto. Incremento de experiencia a los susurros tanto a sus habilidades como a las cajas Incremento de experiencia al hecho de estar haciendo un mundo con cofres de marea de sangre Incremento de experiencia de los bichos de forma básica Incremento de experiencia a todo incluido los eventos de legión etc. La experiencia ha recibido un montón de upgrades casi todas las percibimos a partir del nivel 55 pero durante el leveo va a haber algunos upgrades que vamos a notar Mira Tier 1 susurros 100% Tier 2 75 Tier 1 y 2 200% o sea hay algunas cosas que a la hora de levear hay que tener en cuenta y que por ahora no podemos testear y creo que van a ser interesantes Dicho eso equipo por mi parte esa ha sido mi sugerencia ya sabéis que antes de que llegue el momento os saqué unas cuantas builds de leveo y a ver que nos encontramos yo ahora mismo como rogue tengo por aquí ya preparadas algunas builds no pero de necro sí tampoco ah no me las encuentra maravilloso la web me ha la web me ha borrado todas las builds bueno luego lo buscaré porque las tengo guardadas tengo unas cuantas builds de rogue preparadas tengo unas cuantas builds también preparadas de necro le haremos un pequeño parche ahora una vez que nos ha metido te vienes a build planner y una vez que nos ha metido la season 2 y podemos elegir los poderes que creo que va a ser interesante a ver con que nos encontramos porque puede ser que que cambie mucho la historia cuando le añadimos los poderes legendarios le damos aquí y ya podemos elegir los poderes legendarios y podemos empezar a calibrar las builds para que tal va a ser la season 2 os traeré seguramente del orden de 30 builds o algo así para la season 2 y a ver que se nos ocurre equipo eso es todo por lo que nos ha metido lo que nos ha metido es todo